Música Estamos hablando de la importancia de adquirir un idioma extranjero en el contexto de una cultura con muchos requisitos académicos también en muchas ocasiones pero con la riqueza que da el contacto cercano con personas de otro país con otra historia, con otra forma de vivir y de ver el mundo y me acompañan la licenciada Gabriela Castañeda quien es la fundadora del Centro Intercultural de Querétaro y la licenciada María Dolores Otero quien es la coordinadora de este centro Muy bienvenida, licenciada Otero Y bienvenida a tu, Ara, a tu casa Gracias, querida Me encanta tenerte aquí Gracias, quisiera yo preguntarte tú por ejemplo estás casada con un extranjero sabes en el día con día, en la vida cotidiana la serie de posibilidades que hay para el enriquecimiento cultural, personal de alguien que convive con extranjeros ¿Cómo lo sientes? Pues mi esposo es igual latinoamericano y podríamos pensar que no serían tantas las diferencias culturales y de todas formas es abismal ¿No? Entonces en un mundo... Pero también es europeo También, también tiene él una mezcla Entonces es una variante de culturas ahí Pero en un mundo en el que ya queriendo o no queriendo convivimos con diferentes culturas día a día tenemos que propiciarnos la posibilidad de abrirnos a otras culturas y que esas culturas sean receptivas con nosotros Yo creo que México nunca había sido tan intercultural como país Es decir, bueno, cuando se conforma la Nueva España sí vinieron no solamente españoles vinieron personas de muchos países que traían sus dialectos su visión del mundo, su cosmovisión, sus religiones y se encuentran aquí pues a la fecha tenemos por lo menos 53 grupos lingüísticos prehispánicos que continúan su función como grupo primordial, como grupo originario Ahora, tenemos ya, por ejemplo en Querétaro, muchas colonias extranjeras Claro, hay muchísimas y por eso cada vez también hay más actividades de inclusión en Querétaro y también hay más fomento para que puedan haber estos espacios de convivencia que abren a las personas, no nada más a aprender un idioma que eso obviamente, digamos, laboral o académicamente puede abrirte muchísimas puertas pero es como seres humanos las posibilidades a las que nos enfrenta el aprender un idioma El Centro Intercultural de Querétaro que se encuentra en Felipe Luna en el barrio de la Cruz ofrece estos cursos para estudiantes extranjeros que ya vimos para personas también sin grupo Sí, por supuesto nosotros recibimos de muchísimos países durante todo el año gente constantemente que está buscando diferentes cosas viajan porque quieren conocer la cultura mexicana en especial viajan aquí también porque quieren estar en un lugar donde saben que van a llegar sin comprender nada culturalmente, del idioma Esto para ellos es un reto Es un reto enorme Es un reto enorme y es que hay que venir con el corazón abierto como cuando nosotros vamos a cualquier otro lugar con el corazón abierto y es lo que nosotros también fomentamos mucho es no nada más el aprendizaje del idioma sino el aprendizaje de la cultura Incluyendo en cultura, gastronomía, música, danza Gastronomía, tradiciones también y estas diferencias que nos enriquecen tanto a todos y que pueden hacer de nosotros mismos una persona así, receptiva una persona que se alegre de las diferencias que pueda haber culturalmente de manejarse en diferentes situaciones, de conocer más de la historia del mundo de conocer más de todo lo que las sociedades diferentes pueden ofrecer En sus clases de español como segundo idioma ¿De dónde proceden sus estudiantes? Principalmente Estados Unidos, Alemania, Suiza, Canadá también, Francia Son muchísimas las nacionalidades ¿Pueden ustedes? Japón, Japón, Rumania ¿Pueden ustedes ofrecer clases de idioma, de segundo idioma español dentro de instalaciones empresariales, dentro de fábricas? Sí, por supuesto Nosotros tenemos cursos que se hacen personalizados para diferentes ámbitos Siempre cuando son para las empresas, pues depende del giro de la empresa nosotros hacemos un programa y es igual también en esos programas lo que hacemos nosotros es que ya sea el personal mexicano o los extranjeros que vienen aquí para estar trabajando por un tiempo indefinido o definido puedan tener también un acercamiento cultural ¿No? Muchas veces también en el trabajo es cuando nos damos cuenta por ejemplo, no es la misma forma de trabajar de un mexicano que un japonés ¿No? Y todas esas diferencias pues pueden hacer más fácil el trabajo o más complicado simplemente por ser diferentes formas de trabajar ¿No? Ya Gaby, según las experiencias que ustedes han tenido y los resultados que brinda a una persona que aprende otro idioma ¿Qué les han dicho a ustedes los estudiantes mexicanos que aprenden el segundo idioma de la empresa donde trabajan? Bueno, por ejemplo, como decía Mariloli, podemos tener un estudiante independiente que pasa por aquí, que va a estar por 15 días y que dice a mí me interesa aprender el español para sobrevivir y también quiero aprender algo de la cultura tenemos eso, pasamos por cualquier tipo de programa, de interés, grupo, hasta incluyendo a las empresas ¿No? Entonces, en las empresas es como otro mundo porque ahí puede, hay una gran variedad puede ser que la empresa esté interesada en que sus empleados aprendan el idioma universal de la empresa porque es una empresa alemana, pero todos los empleados hablan inglés o es un requisito hablar el inglés entonces se les puede proporcionar el idioma inglés eso por una parte ya para otro nivel, por ejemplo, si es una empresa alemana pues necesitamos que nuestros directivos aprendan alemán porque a lo mejor van a viajar a Alemania y para que reciban a los ejecutivos alemanes y la otra parte es, llegan alemanes directivos o que van a estar aquí por un tiempo necesitamos el español para ellos y entonces es una mezcla de todas las posibilidades, de todos los intereses y de lo que a cada quien le corresponde el aprendizaje de esa segunda lengua y de la parte cultural que en el caso, por ejemplo, de un ejecutivo que como decía Mariloli, llega aquí no es lo mismo, el ejecutivo hay que enseñarle que aquí en México pues nosotros llegamos a una oficina y primero hablamos del clima y cómo está tu familia y todo eso y si llega un japonés, el japonés va a ir directo o el alemán o en general los extranjeros y puede ser hasta un choque cultural si no tienen el antecedente entonces todo ese tipo de cosas son las que se quedan de un lado y del otro hablando del clima yo creo que el clima de Querétaro es uno de los grandes tesoros que tenemos para compartir con ellos y otros serían en mi visión de las cosas pues nuestra historia, museos, monumentos los sitios artísticos, los sitios culturales los sitios patrimonio de la humanidad ¿qué pueden ustedes ofrecer en términos de viajes, excursiones, recorridos, visitas? prácticamente pues todo lo que Querétaro tiene para ofrecer con toda la experiencia que tenemos nosotros todos los años que hemos trabajado y todo lo nuevo que vamos descubriendo también en Querétaro pues eso también lo adaptamos a los intereses de cada estudiante que tenemos o cada grupo, el perfil que tiene cada grupo hay ciertos grupos que tienen intereses digamos más en conocer la parte de la naturaleza ¿no? de Querétaro y entonces los viajes a la Sierra Gorda son algo increíble que igual mucha gente ni siquiera aquí lo ha visto y es como si fuera un mundo aparte pero ustedes tienen guías ¿verdad? tenemos guías que trabajan con nosotros que son profesores en nuestra institución y digamos es un complemento entre la parte académica de lo que nosotros aquí les vamos enseñando en sus clases y la parte que se complementa con estar ahí mismo en el lugar que ellos puedan verlo que puedan sentirlo es descubrir lo que encontraron en un libro después verlo con sus ojos Maravilloso Gaby, la comida Bueno ¿Qué te dicen los chicos sobre la comida mexicana? ¿Cómo aprenden a gustarla? Son los conocedores más digamos experimentados en los tacos de alrededor del centro intercultural del centro histórico y de la colonia en la que viven entonces a mí a veces llegan y me hablan de la taquería tal y pues yo digo pues digo que sí porque debo decirles eso pero yo no la conozco pero evidentemente ellos prueban no solamente prueban en un dos por tres están encantados con la comida y se vuelven expertos se vuelven expertos en comer el taco en todo tipo de salsas les encantan las salsas y al cabo de tres semanas ya comen muchísimo más picante que casi cualquier mexicano o sea que realmente pues México como tú decías hace un rato por supuesto que aquí particularmente en Querétaro el clima es una maravilla o sea nosotros a veces nos quejamos porque ay sí amanecemos con un poco de frío o puede llegar a ser muy seco pero la verdad es que es una maravilla en México en general creo que tenemos una bendición en cuanto al clima que no es nada tan extremo que no sufrimos por grandes nevadas ni por tsunamis ni ese tipo de cosas y aquí pues tenemos todavía a pesar de que ya tenemos algo de contaminación pues un cielo maravilloso siempre tenemos siempre sol que yo veo que los extranjeros vienen con hambre de sol y es una cosa nosotros a veces tenemos nuestros abrigos y botas en este tiempo y ellos como vienen a disfrutar de un verano precioso y de un calor del sol precioso entonces sí el clima la comida la facilidad para todo para poder comprar comida para poder comprar cosas para que la gente nos ayude es realmente México pero particularmente hablando de Querétaro yo creo que Querétaro es una ciudad fácil de vivir es una ciudad en la que te adaptas muy rápidamente ¿cómo se mueven los chicos por ejemplo de su casa al centro, a la universidad? pues por supuesto que un atractivo para ellos es la posibilidad de ir a pie ¿no? es la mejor forma para descubrir una ciudad y para poderte sentir dentro de la ciudad para conocer cómo es el ambiente de la ciudad el espíritu que tiene cada ciudad ¿no? entonces ellos por supuesto van caminando pero el trayecto no es solamente salir de su casa y llegar a la escuela sino pasar por una panadería pasar por una paleta helada por un jugo de naranja entonces es siempre un camino lleno de nuevas opciones para descubrir y quisiera preguntarte Gaby hablábamos de trajes a la medida hablábamos de estos programas que ustedes realizan para que las personas que tengan una inquietud en particular o los grupos, organismos, instituciones tengan un respaldo por parte de ustedes sí, mencionamos hace un rato que nosotros ofrecemos tanto cursos ya sea individuales o en grupo para la gente local que necesita aprender otro idioma por la razón que sea y esto pueden ser los cursos que se van abriendo según la demanda pero mucho que y es mucho de lo que nosotros ofrecemos son los cursos hechos a la medida digamos que confeccionamos desde el curso para una persona para un niño o para alguien que se va a ir a Italia porque recibió una beca y necesita aprender lo indispensable entonces nuestra especialidad digamos que es eso confeccionar el traje a la medida y eso va desde ese tipo de cursos por supuesto hasta los programas para grupos muy específicos de extranjeros que ese yo siempre digo que es mi mero mole a mí me dicen bueno pues ¿qué te parece? tenemos esta editorial que tiene tal interés porque se filmó algo en Querétaro que ahora es material didáctico nos puedes diseñar un programa allí va que tenemos estos profesores que ahora están interesados en que en las escuelas primarias se hable de tal o cual cosa de la familia y de la cultura mexicana puedes diseñarnos algo que sea de dos semanas y que incluya tal excursión y que esto ahí se los diseñamos y eso va así desde una persona un grupo de médicos hasta los estudiantes universitarios que cumplen con créditos en su universidad supongamos que es una familia al padre lo están trasladando a Corea ustedes pueden hacer que toda la familia participe en un programa exclusivo para ellos sí, por supuesto en su casa por supuesto y si quieren que sea en domingo a las 7 de la mañana en domingo a las 7 de la mañana es un traje hecho a la medida y dependiendo de sus necesidades específicas muchas gracias pero el irrespecto de la parte emocional de la parte familiar del cariño del amor el romance que se ha generado entre los miles de muchachos que han pasado por estas aulas o estudiantes de todas las edades y las familias que los albergan ¿qué me cuentas? pues cada estudiante es una historia diferente ¿no? pero con los años hemos visto que puede ser así desde una historia de amor hasta el cambio que un estudiante tiene consigo mismo ¿no? porque si uno cuando va a un viaje y vuelve ya no es el mismo ¿no? más cuando es un viaje de inmersión cultural pues pasa por miles de cambios pasan por el choque cultural pasan por estar aquí y no querer regresar a su casa después por extrañar a la familia las fiestas de navidad ¿no? entonces cada estudiante va teniendo ahí sus propios cambios que los comparten con nosotros y es vemos cómo se enriquecen ellos pero las familias son verdaderamente algo medular en estos programas es algo medular porque ellos no nada más están en la casa alquilando un cuarto no ellos son parte de la familia ellos son acogidos como un miembro más de la familia y vienen y están en las bodas por ejemplo ¿no? que eso es algo que les encanta el cumpleaños del abuelo la piñata del bebé todo todo entonces incluso hacen viajes con ellos y es una compenetración muy distinta a la que puedas tener viajando por tu propia cuenta ¿en tu experiencia se da el caso de que los chicos regresen a las casas donde vivían? muchísimas veces muchísimas veces y regresan no nada más ellos sino muchas veces con sus padres con la novia con el novio el esposo o ya después de muchos años los hijos ¿no? es el caso ¿y la familia que los recibió aquí después los visita en su casa? en muchas ocasiones sí en muchas ocasiones sí y hay casos incluso en los que los estudiantes o los padres de los estudiantes que vinieron en agradecimiento a cómo cómo fue la experiencia de su hijo los invitan los invitan por completo han ido a bodas han ido a diferentes eventos familiares ¿no? que se vuelve una relación totalmente distinta a la que quizá la primera vez que participa tanto la familia como el estudiante se pudieran imaginar ¿no? ya Gaby ¿alguna vez ha dado el caso de que algún estudiante que pasó por estos programas después adquirió pues un puesto una posición una situación en la que pudo beneficiar a México sí por supuesto y esa es una parte medular de la filosofía de estos programas tanto de quien en algún momento me invitó a iniciar que es amigo mutuo el doctor Robert Jackson en todo esto es de todas esas personas que han venido ¿cuál era nuestro objetivo desde un principio para traerlo para conectarlo para hacer que viviera con una familia que fuera parte de la familia no un huésped como dice Mariloli es una persona en la familia no hay más huéspedes se integra como parte de la familia para todo lo que tú acabas de mencionar desde ir al supermercado hasta acompañar al abuelito y todo esto entonces en ese sentido pues hay una continua movilización de acciones de sentimientos y de todo lo que esto trae para un lado y para el otro entonces a lo largo del tiempo esa ha sido una satisfacción permanente y una de las cosas que a mí me ha hecho continuar año tras año recibiendo porque son personas que yo siempre les digo a lo que podemos llegar en conclusión con todo esto es que tanto ellos sean estadounidenses o sea de donde sean son personas igual que nosotros y que en el momento en que estamos aquí compartiendo el intercambio cultural no estamos hablando de su presidente o mi presidente o de los políticos o de las cosas graves que se saben de nuestro país en el extranjero y viceversa aquí estamos para contribuir a conocernos a aprender más de la tolerancia a crecer en este sentido de contribuir yo como persona que hago y en este sentido los estudiantes que se van por supuesto se van con una idea completamente distinta de México de lo que si tenían o no tenían idea de México pues ya tienen su propia idea y la tienen en el corazón y la tienen con una mente abierta a esas posibilidades de que si yo en el futuro tengo un trabajo tengo que tomar una decisión que tenga que ver con este caso con mi país vecino pues yo ya tengo mi propia visión de México y no necesito otra otra referencia gracias Mariloli ¿quién de los chicos o qué recuerdo tienes tú de algún cambio de paradigma de alguna manera de pensar distinto sobre México al final de un programa que la que tenían al inicio del programa la más reciente que recuerdo es haber comentado y platicando sobre cuál es tu sensación de México con qué te vas y escuchar algo que por supuesto no deja siempre de llamar la atención que dices wow esa era la forma de pensar antes pero me doy cuenta ahora de cómo ha cambiado es que no todos los mexicanos son flojos como nos habían dicho que no todos los mexicanos son groseros no todos los mexicanos son delincuentes no todos los mexicanos son narcotraficantes estas ideas que de verdad están tan fuertes en todo el mundo y la gente viene aquí para comprobar que no es así no no para vivir solamente una experiencia de sí mismos sino de lo que pueden después transmitir y todo esto que ellos aprenden se dan cuenta cambia en sus mentes aquí y que son cambios que además acompañan cambios físicos los niños se quieren dejar el bigote las niñas las trenzas etcétera porque uno se va haciendo parte de la cultura entonces los vas viendo con cambios pequeños pero que por dentro son cambios ya muy significativos ¿Algunos romances se han convertido en matrimonios? Muchos muchos y hay algunos que se casan y viven aquí otros que se casan y se van al extranjero hay muchas personas también que llegan aquí a la escuela porque están en una relación con un mexicano o una mexicana y están de vacaciones visitando a la familia y pues claro que tienen que poder saludar a la abuelita ¿no? Y con ello entender otra área otra zona de la personalidad del esquema de pensamiento de la persona a la cual aman Sí, por supuesto por supuesto Entender las raíces Las raíces y es que verdaderamente el mexicano está conformado de su familia ¿no? tiene encima el recuerdo de los abuelitos los consejos de los papás y son como digamos nuestra armadura ¿no? Y eso es algo que cuando vienen aquí lo comparten lo conocen y pues obviamente no nada más hacen que siga el romance con la familia con la pareja sino también con una nueva cultura que pueden alentar El enriquecimiento El enriquecimiento El enriquecimiento la fortaleza el encontrarse a sí mismos en otro esquema Como decía hace un rato Mariloli y yo puedo me vienen a la mente muchísimas historias porque de veras a lo largo de estos años ya han sido miles de estudiantes la mayoría jóvenes pero también personas de la tercera edad como llamamos aquí en México jubilados ¿no? que vienen con una apertura total con una disposición para conocer con una alegría de disfrutar hasta el verde de cada plantita el color naranja de ladrillo o sea una sensibilidad extrema ¿no? Y al final pues sí no hay persona que no haya dicho que se ha enriquecido que por supuesto y ya sabemos como decía Mariloli hace un rato pues viajamos y somos otras personas cuando regresamos de hecho no somos las mismas personas de ayer pero este tipo de cosas es absolutamente enriquecedor y en nuestro caso es absolutamente satisfactorio poder compartir nuestro México nuestra cultura de esta manera que no es solamente la turística sino que va hasta el interior de la familia mexicana Estupendo pues con estas espléndidas ideas y con esta visión optimista sobre México visto desde una perspectiva de los extranjeros que vienen a aprender nos despedimos de Mariloli Otero de Gabriela Castañeda y yo quiero dar las gracias a nuestros compañeros de audio de video de edición de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas gracias a Dora Pérez y su equipo y a nuestra directora general Claudia Ivonne Hernández de RTQ Consumo Libre Gracias por ver el video